Bueno, vamos a continuar con ustedes, miren con otra dinámica. Yo estoy llorando. Pastel de lodo. Es un pastelazo. ¿Quién está cumpliendo año? Ibania. Ibania. No, yo cumplo el 30 de junio. ¿30 de junio? 30 de junio. Ah, pues falta bastante. Igual que yo. Igual que yo este día cumpleaños. Yo también. Igual que yo. Igual que yo. Yo también. Ves, como que el mismo mes. Todo. No, usted ya me parece como que están haciendo trampa. No, en serio. Yo soy el mismo día que el Ibania. No, en serio. Yo también. No, yo también en serio. Yo no soy del mismo día, pero sí del mismo mes. Ah, bueno. Es que a mi miedo me estaba asustando que el mismo día. Ni del mismo día, pero del mismo año. Ya no. Ya no. Yo que cumplo año el mismo día que nací. Porque muy aguado les está quedando el pastel. Tienen que echarle más ingredientes. Lo que pasa es que la charola no la puede sacar. Vaya, mira. Pueden echarle más. Es que. Es que más porque. Es poco. Es que esta palita muy chiquita. Bueno. Lo que le traemos es una guerra de lodo. Entonces ahí están haciendo el lodo. Echale ahí más. Echale ahí más. Echale más. Echale más. Pero sí, por supuesto, con las precauciones. No tirarse en la cara. Sino que solo en el cuerpo. Echale más. Echale más. Echale más. Dura. Es que ya siente. Es que ya siente los chipustazos del lodo. Ya. Debe bajar un mango. Ya siento. Ya no, ya no. Ya. Y agua tampoco. Ya quedó la perma. Ango está. Ah, bueno. Así está muy aguada quedó la masa. Echale más. Echale más. Echale más harina. Echale más harina. Ahí hay. Sí. Ahí tiene que quedarles más durita. Mira que no las puede dorciar. Vaya, ya ven, tienen que echarle más harina para que les quede más dura. Allá va a pegar a un cristiano. Hasta el chino, miren. Que se recuerden cómo bajaban mangos, porque como el palo es alto, yo sé que muchos lo han hecho también de bajar así con palos, con piedras. Allá está una gran gajeta, ve. Allá, ve. De aquí se ven. No, hombre, ya hay bastantes arriba. De aquí se ven, ve. Pero están para allá, ve, para aquel lado están. Vaya. No, hombre, cuánto bajó. Ya conejo. Ya fue a caer. ¿Ah? Vaya, ¿cá de quién? Agarre, agarre una porción, porque ese es el arma. Ese sí quiso por. Eh, lástima. No, hombre, es que lástima. Lástima que ella tiene gusano. De aquí porque uno va a agarrar más de otro menos. Miren. Ah. Bueno, aquí vamos a agarrar más de otro menos. Pastelazo. Ay, pastelazo. Ellos tienen gusano. Qué lástima. No, hombre, mucho lleva, Sara, hermano, que lo va a desperdiciar. No, Charo, es que aquí vamos a agarrar todo. Sí, ahí, ahí déjalo. Pero háganlo más espeso. Que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda. No, 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 no vaya a mordir. Ya va a tener el valor. Mami, ¿cuántos años está cumpliendo? Estoy cumpliendo 10 años. Espérate, vieja. 10, ¿cuántos años? 10 cada 10, ¿cuántos años 150? Te lo quitas, te lo pones o te lo comes? Se lo pones o te lo comes? Me lo... ¿Se lo ponen? ¿O se lo come? ¿Se lo pones o te lo comes? ¿Cuánto es este número? ¿Se lo pones o se lo come? Ah, pues ya lo ponemos. No, 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 no. Bueno, vamos a tener un buen buen. No, 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 no. Vaya, entonces pues. No, 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 no. Chino. Agarre su camiseta o en el niño. Tienen gustado, no, Chino. No, no, si vamos a venir a agarrar todo. No, si ve. Ay, puros chocolates. Ahí viene el tren de Choco. Vaya. Aquí vamos a venir a agarrar todo. Ajá, ajá, cabal. Vaya pues, comienza la guerra. Comienza la guerra, comienza el equipo. ¿Quiero ver cuántos son? Equipos. Equipos contra equipos. Sí, sí, pues sí. Ajá, equipo, dos equipos. Tres, cuatro, siete, cabalos, ocho con la charo. Vaya, cuatro, cuatro. Sí. ¿Va a jugar, Charito? Vaya, ahí cierra los ojitos. No, la verdad es que tiene que tener mucho cuidado. Solo en la parte del cuerpo. Bueno, pues. Vaya, tiene cuatro a cuatro. Vaya, hagan sus equipos, pues. Cada quien. Vaya, tres varones y la charo. Vaya, tres varones y la charo. No, no, repartidos mejor. Repartidos mejor, Leonel. Repártanse allí, repártanse. Bueno, entonces vamos a continuar. Y ahora sí, bueno. Vaya, van los tres varones para las cuatro hembras. El grupo, los dos grupos. Vaya, entonces comienza, pues. Busquen sus posiciones. Comience, pues. Comience. No, no, vamos a poner los bichos ahí. Los bichos que están ahí, nosotros aquí. No, vamos a dar en medio el lodo. Sí, en medio, ajá, en medio. Nosotros aquí, por aquí. Vaya, ustedes van a estar aquí, ve. Aquí, ve. Aquí, aquí. Oh, bueno, ahí veían ustedes aquí. Vaya. Pero nos vale rodear, niño. Sí, pues sí, se vale rodear. Charito, quítese, pelito. Quítese, Charito. Ah, bueno, ahí es que se pone el rin para empezar. Vaya. Ajá. Ah. Sí, hombre. Es que mejor aquí, así era, hubiera sido, por allá. Allá, allá. Y aquí, vengan. Aquí, vengan. Aquí, vengan. Aquí, vengan. No, que vamos más allá a nosotros. Es que aquí, ve, vaya, ahí, ve. No es necesario. Aquí, mami. Vaya, pero no se vale cubrirse allá, niño. Sí, vaya, comienza, pues. Uno, dos, tres. Tienen que ir avanzando para donde ellos. Tienen que ir avanzando. Avancen. Defiéndase, pues, defiéndase. Sí. Agarra, agarra, agarra. Agarra, 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 agarra. Agarra, agarra. ¡Echo más! ¡Echo más! ¡Va a ganar, güey! En la boca me echaron... El Iván en la mera boca le cayó. No, en la mera boca, por eso me voy a lavar. Ahí deberás ir negro, donde el diente. Sí, acá está vacío. ¡No, mamá, me echaste! ¡Uy, chica! ¡Hala de los ojos! Me pasó a mí una bola. Hacemos más lodo. Haga lodo, pues. Se acabó. ¿Ya no hay agua, güey? No. ¿Quieres ver? No, no salió. No, no la 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 salió. No, mentira. No, no la salió. Echale más agua. No, no la salió. No, no la salió. No, no la salió. No, no la salió. Tiren esa agua para aquí. De esto de aquí, de aquí va. No, no la salió. No, no la salió. No, no la salió. No, no la salió. ¿Ya estuvo? No, no la salió. Bueno, pues. ¡Ay Dios! Uno, dos, tres. No, no la salió. 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 ¡Ya! ¡Arribito! ¡Arribito! ¡Me caí el lobo! ¡Por poquito me caí el lobo! ¡Vací tu asima de esta arrucada en mi vida! ¡Ahhh! Solo suena en la espalda. Defiéndanla, defiéndanla, miren me están atacando a sus compañeros, ve, defiéndanla. No hombre, no! No, dejen que la arena! Bueno, alto el fuego, se acabó ya, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Bueno, esto ha sido, qué barbaridad, les voy a tomar una foto, pónganse allí, es que están para el Facebook, sí, ustedes están bien cabal para el Facebook. Júntense bien pues, juntense bien, juntados, 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 vaya, vaya pues, espérense hombre, ay qué niña más pleitista esta. Solo se aprovecha, bueno, ahí le voy. Qué cansada anda, que nada, como que es toro. Voy, bueno, vamos a dejar hasta acá este video y nosotros somos... ¡Cuántos años nos estamos bien!